Oscar, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. No es que la historia sea muerta, es que gran parte de los que hicieron la historia están muertos, y eso es lo que digo. De este periodo, que yo sepa a todos. Vamos a hablar del periodo que va, entonces, de la Revolución hasta 1816, cuando se declara nuestra independencia. En una primera mirada, un paneo así, a vuelo de pájaro, para ver qué pasó en este periodo, así con velocidad de motocicleta, como decimos nosotros, muy sintético. Después vamos a ir cayendo en los detalles, en las cosas que nos pueden interesar más de este periodo, que termina con nuestra conmemoración en julio, cuando efectivamente se declaró la independencia de los reyes de España y de toda dominación extranjera, pero qué pasó en este periodo de 1810 a 1816. Lo que conversamos la semana pasada era que la Junta de Mayo y distintos gobiernos, hasta 1816, gobiernan, como se dio en llamar entonces, bajo o detrás de la máscara de Fernando, o con el misterio de Fernando. Fernando VII, que había caído en manos de Napoleón, que dominaba España, y el gobierno revolucionario, que lo era sin dudas, gobernaba con esta ilusión, esta fantasía. Seguían firmando los documentos con los papeles de Fernando VII, el último insignias de Fernando VII, las escarapelas, tenían la imagen de él, y todo se manejaba bajo esta premisa. Pero era como una pantalla. Era una pantalla, estaba escrito en todas partes, en una pantalla, en documentos secretos muy concretos, y los actos de ellos, no escapaba a nadie, ni a los realistas que estaban en Buenos Aires y en todas partes del país, que esto era así. Bueno, Saavedra era el presidente de la Junta, y podemos hacer estos, no te digo paralelos, pero los podemos ir pensando, estos paralelos, estas proyecciones que vos decís, Saavedra fue presidente de la Junta. Sí. Un representante de las milicias, porque Patricios, el regimiento de Patricios, que se crea en 1817, con la segunda invasión inglesa, es una milicia en un ejército reglado. Es decir, elegía por aclamación a su jefe. Saavedra fue elegido por aclamación. Entonces representaba a las milicias. O sea, no había ahí una cuestión de escalafón. No, no era, por ejemplo, como fue Belgrano, por la Junta, elegido e impuesto. Claro. Termina en un motín en los Patricios. Los Patricios eran milicias. Milicias. Se les pagaba una soldada, un sueldo, pero eran convocados y llegaban por su propia voluntad a combatir. Además tenían una personalidad muy especial los Patricios. Por eso podemos conversar la próxima, como se ve ahora, porque este motín de las trenzas fue muy interesante para charlarlo. Bueno, digamos que Saavedra, que es de quien hablábamos, si bien representaba a este poder, que podría haber dado un golpe y sacado a Cisneros de un solo golpe, fue muy moderado, no fue un jefe ejecutivo, se dejó llevar cuando es nombrado presidente de la Junta por todo el Oropel que le daba los honores, etcétera, que le daban, ocupar casi el cargo del Virrey, le dieron el solio del Virrey. 50.000 habitantes en Buenos Aires, ¿no? Moreno, por el contrario, se excedió, digamos, en su rol de secretario. Y ya te diría que acá, ¿no? Esto evidencia un defecto genético, diría, de nuestra nación, que como detector de Gasset, él dijo algo que es parecido, le pegan al poste, pero tiene que ver. Así que el argentino resbala de toda ocupación o vocación, que no se ha descrito nunca a la actividad que debe ejercer, no la considera definitiva, sino como una etapa transitoria. Esta transitoriedad, provisionalidad, aparece hasta en documentos, siempre, en la historia argentina. Pero eso es reiterativo. Es reiterativo. Vas a ver que a lo largo de esta historia, si llegamos a terminarla hoy, este planeo, aparecen los reglamentos provisionales, siempre son provisionales, porque estamos pensando en la Constitución que no hicimos hasta 1853. Claro. Hubo otras antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero básicamente con la que nos quedamos... Fueron borradores, más o menos. No era provisional, todo lo golpeamos y lo bajábamos. No era definitivo y no estábamos de acuerdo. Nos costó mucho. Y los argentinos vivimos ese tiempo provisorio, ¿no? Sí. Es como que todo gobierno que viene es un gobierno de transición, todo gobierno que viene está postergando todo para más adelante. Y cuando vos hablás de la grieta es cierto, si se quiere, que hay siempre dos grandes bandos. En esta época era el bando unitario, primero la revolución, los sabedristas y los morenistas, que no era un accidente, cada uno tenía una ideología y una intencionalidad muy marcada y por eso eran tan radicales los enfrentamientos, ¿no? Que de algún modo los conversamos. Uno te decía, Saavedra, representante del pueblo y las milicias, sobrepasado por Moreno y por Belgrano, que era el otro hombre que estaba muy próximo al queda sin poder y a la larga desprestigiado. Moreno quiso un estadio rioplatense, chiquito, digamos, ¿no? O no de unidad de la América Española, protegió al comercio con los ingleses, que eran los clientes de su fete de abogados. Yo no digo que sea ni un corrupto ni nada, al contrario, porque creo que era un ideólogo y él escribía en sus documentos que eran sus aliados o los aliados de la revolución que los quería de esa manera para poder, obtener finalmente la independencia de España. Pero él tenía esos vínculos tan aceptados. ¿Qué era la independencia de España para mantener y aceitar los vínculos comerciales con Inglaterra? Él lo que planteaba era que había que aceitar los vínculos con Inglaterra para que ellos fuesen aliados nuestros y obtener la libertad de estas tierras. Ok, es al revés. Es al revés, claro. Yo creo que es al revés también. Es decir, que esta intencionalidad era política y de buen sentido. Era una persona muy concentrada de lo suyo. Quizás lo criticable que tenía era justamente que era muy cerrado. Tenía 30 años cuando se va. Y era un fanático, de alguna manera. Siendo intelectual, adolecía yo creo de esta falla del fanatismo. Muy afrancesado, muy al estilo de la revolución francesa, Jacobino. Claro. Ejecutó a todo el que se le cruzó, ¿no? Sí, sí, sí. Y pudo. Y todo el que pudo. Bueno, te decía, procuraba su apoyo para la revolución. Hasta le llegó a ofrecer Martín García para que tuvieran una colonia comercial. Ah, mirá más. Esta era una propuesta que él tenía en Gateras, digamos. Bueno, dos días de la revolución te digo nada más porque tienen que ver. El 27 dictan un reglamento que, por supuesto, va a durar muy poquito. La junta duró seis meses y medio, primera junta. El 29 organizan el ejército que ya ahí es, un ejército arreglado, con Belgrano como jefe de los patricios. Para tener legitimidad convocan a un congreso y ahí empieza el drama de la Argentina para institucionalizarse. Porque recordás que el Cabildo era de Buenos Aires. Sí. El que realiza la revolución era de Buenos Aires. Los demás municipios se van enterando después que había ocurrido. Bueno, 26 de agosto de 1810, interesante. Reprimen el alzamiento en Córdoba encabezado por Liniers, que termina ejecutado con la dirección de Castelli, enviado por Moreno, por French. Y se instala un régimen de terror revolucionario que está establecido en el plano de la revolución. Que escriben Moreno y Belgrano. Estaba clarísimo que nos íbamos a independizar. Que ese era el propósito. Se envía una expedición al interior. Belgrano va al Paraguay. Comienza la sedición en Paraguay, que termina también con los movimientos. Allí, en toda Hispanoamérica los hay. Un periodo, como decíamos la semana pasada, y vos tenías esa inquietud, una enorme inestabilidad. Ahora vamos a ver si llegamos los cronogramas de esta época. Este periodo de 1810-16. Ya en diciembre de 1810, por este tema de la legitimidad, se incorpora a todos los representantes del interior. Pero se ponen muy nerviosos los morenistas con esto. Ya él, en 1811, con la presencia de los representantes del interior, es removido, viaja, vos sabés, como representante en Londres, justamente, donde él tenía estos vínculos. Pero muere en el océano. Si querés, un entrelineado, no sé si terminamos, pero un entrelineado. Hay muchas hipótesis. Vos sabés, se habla de su asesinato en el océano. Él se siente mal y le dan una medicación en una dosis cuatro veces superior a la que podía tolerar su cuerpo. Era bastante enjuto, chiquito, flaquito. Y él viaja en un barco inglés militar, el FAME, y lo envía a esta misión Saavedra. No se le conocen asesinatos a Saavedra y ejecuciones. Sí a Moreno. Y iba en un barco inglés que eran sus aliados. Entonces el homicidio suena raro. Pero está siempre esa sospecha. No hay sospecha, no está nada comprobado. No, nunca va a poder estar. Nunca va a poder estar. No, no, no. Bueno, hasta que la Junta de Saavedra finalmente también cae, lo envían a Saavedra al norte para hacerse cargo de tropas, el cabildo lo envía. Y cuando lo envía allá, al poco tiempo que le está yendo al norte, reemplaza a la Junta Grande por el primer triunvirato, que es la formación política del Ejecutivo que le sigue. Que es criticado también por sus suaves vínculos con España. También es removido, viene el segundo triunvirato. Y ahora, si querés, hacemos la carrera hacia el final. Nos quedan pocos minutos. Entonces tenemos. Pero fíjate los periodos, ¿no? Primera Junta. Sí. Seis meses y medio. 25 de mayo, 18 de diciembre. Sí. Acá las fechas son interesantes, si les prestamos atención. La Junta Grande, del 18 de diciembre al 23 de septiembre de 1811. Son nueve meses. Sí. La derroca al cabildo. Sí. Los triunviratos, son dos. El primero, del 23 de septiembre del 11 a 1814, con un montón de alternativas. En el medio, en el 11, el motín de las trenzas de los patricios que se rebelan contra ellos. Todo esto lo vamos a contar en detalle, ¿no? Te puedo poner los años de los triunviratos, pero un poco confunden. La asamblea del año 13 es la asamblea del año 13. Los triunviratos, perdóname, los triunviratos, ¿actúan independientemente del cabildo o actúan como, digamos, como un co-gobierno del cabildo? No. Eran un poder superior, eran el ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El cabildo era el cabildo del municipio de Buenos Aires. Sí, pero digo... En los hechos. En los hechos. Hasta que pierden poder. Cuando pierden poder, Buenos Aires era el estado más poderoso y el cabildo era más poderoso. Y ahí, sí. Incluso los miembros estaban cruzados, ¿no? Entre el cabildo y el triunvirato. Porque aparte duraron poco. ¿Quiénes? El triunvirato. Claro, sí, sí. Más, cada uno tuvo composiciones distintas y el segundo tuvo tres composiciones diferentes. En las que estuvo siempre Nico Rodríguez Peña. Porque el segundo triunvirato es dominado por la logia Lautaro. Es decir, por los sanmartinianos y todo este grupo. San Martín, sí. Pero volvemos a los tiempos. Decíamos, el primer triunvirato nueve meses. Sí. El segundo triunvirato dos años. Sí. La asamblea del año 13 que gobierna en paralelo con otras formaciones del Ejecutivo porque es legislativa hasta 1815. O sea, dos añitos. Sí. El directorio va del 11, perdón, del 14 hasta el 20. Seis años. Ahí se va extendiendo. Pero con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis directores supremos que duran un año, cuatro meses y si querés hacer las cuentas son todas cortas. Un periodo muy salpicado, muy... ¿Quién nombraba al director supremo? No, no, eso era nombrado por... ¿Cómo por? ¿Cómo que? ¿Era como el dedo de Cristina? ¿Era como el dedo de Cristina? No, 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 no. Eran arreglos y componendas entre ellos porque salían, ya te digo, las dos facciones siempre estaban presentes con los triunviratos también. Entonces eran imposiciones violentas, no quedaba otra. Perdían poder, renunciaban porque siempre... ¿Vos me decís que también estábamos en juego de dos facciones? Sí. Una fuerte grieta entonces. Una fuerte grieta. Ponle que el unitarismo vos puedas decir que nace con el primer triunvirato, esa división drástica que estaba por un lado los más conservadores. De hecho, la Junta de los Pueblos del Interior la llamaban cuando ya está cayendo la Junta Grande y queda como asesora Junta Conservadora. Interior contra Buenos Aires, digamos. Y sí. Y de hecho fue así, ¿no? La aduana poderosa. Fue así la historia argentina. Así es la historia argentina. No sé si mal o buena, esa es nuestra realidad. Y siempre estuvo esto. Cuando lo veamos en detalle va a ser interesante. Vos fíjate, el motín de las trenzas es muy significativo, es muy interesante porque ellos representaban a esas milicias y a los pueblos del interior porque se abedraban acá a los representantes del interior que cuando él se va son expulsados poco tiempo después. Todavía eran más conservadores, llevaban la coleta que era una característica de los regimientos españoles, llevaban una coleta en el pelo, ¿no es cierto? De ahí las trenzas. Y en 1811 se revelan porque les imponen a Belgrano. Simbólicamente, el gobierno de Buenos Aires les impone un ilustrado jacobino, porque lo era, a un grupo de milicias populares de origen justamente popular y no lo toleran. Se revelan, son aniquilados, hay fusilados, todo, les cortan la coleta que es el símbolo y Patricio se es disuelto en ese momento, después lo reciclan. Es un poco la historia argentina. Claro, claro. Lo vamos a seguir tratando con más detalle, en tantos temas donde miro los temas para ver pues arrancar y contar historias. ¿Y cómo funcionó el país esos años? Porque el país seguía comerciando, seguía... ¿Cómo funcionó ahí? A ver, decime si es así ahora también o Grimaldi que saben... No, 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 pero cuando entra Grimaldi mirá, Grimaldi ahora se dedica a mandar a mandar videítos de WhatsApp. Ah, no me digas. Sí, no, no, no. Es un gran productor de videítos de WhatsApp. No, no, no. Ahí te abre Javi. Ahí está. Buen día, buen día para todos. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo va? No, estaba escuchando todo lo que estaban comentando sobre la institucionalidad de la Argentina. Es decir, tuvimos una institucionalidad tardía y mala. Y hoy no nos tenemos que asombrar entonces porque el tema de que no se respetaban reglas y que se iban cambiando en aquellos primeros años. Bueno, tanto no se respetó reglas que nos separamos de España pero no nos independizamos. Claro, claro, en un periodo. Era increíble eso. La disputa, la fuerza que tuvieron que hacer Güemes y San Martín por ejemplo en el Congreso para que dos congresos se habían hecho. La Asamblea del año 13 había sido constituyente y tenía este propósito que fracasaron en el 13. Y estaban jugando su vida. Es raro. Es un país extraño. Tiene cosas de este tipo. En cuanto a la economía como creo que es ahora digamos si me equivoco es un país con activos ricos pero económico y financieramente mal. Eso es lo que les pasaba también. Así en la época de Rivadavia tuvieron que obtener financiamiento ese famoso crédito de Baring Brothers mal gastado que fue pagado. No estaba Christine Lagarde en esa época, ¿no? No, no estaba. Pero lo que siempre me asombró en tiempos donde las comunicaciones eran tardías etcétera es el grado de dependencia intelectual que teníamos de Estados Unidos de Francia y de España y de Inglaterra. Sí, el más interesante creo que es el caso de Francia, ¿no? Como hablamos recién los jacobinos el germen de la revolución estuvo ahí. Ideología francesa un vínculo poderoso muy fuerte con Inglaterra. Sí, sí. Yo no me olvido de que la constitución que la independencia de los Estados Unidos había sido en 1776. Con lo cual también ahí tenés otra pata pero es verdad que Europa era la que regía a un mes de barco. Digo, ¿cuánto demoraba un viaje? Bueno, fíjate que los ingleses después de Trafalgar dominan el océano sobre todo el Atlántico y el territorio todavía europeo está en manos de Napoleón en tiempos de la revolución en la parte terrestre pero en el mar y todos los barcos casualmente llevan las noticias de las crisis en España de la crisis en España de cómo iban cayendo las ciudades hasta que finalmente Fernando VII es capturado etcétera y van cayendo más ciudades todavía llegan todas las noticias con barcos de guerra ingleses o barcos corsarios de ellos no era accidental estaban propugnando una libertad de comercio que les era conveniente combatiendo con su gran adversario en la América para sus negocios y para esta industria poderosa que estaba creciendo en Europa la industria texil sobre todo ¿ya estaba de Mendiguren todavía no? no, no estábamos globalizados a distancia lo vi a de Mendiguren ayer qué grande yo también lo vi a de Mendiguren ¿lo viste? sí es más le he pedido a la producción ahora vas a hablar con de Mendiguren no, no, no no, te pregunto quizás vas a hablar con de Mendiguren mandale salud mandale salud sí, sí, sí Diego Gossio o Graciela Camaño o José Ignacio de Mendiguren que a mí es el que menos me gusta claro, claro y Camaño te gusta mirá que bien Camaño viene con un escoba no, sí, sí, sí ¿cómo se llamaba el diputado este al cual le pegó la piña que no me acuerdo yo súper kirchnerista ¿piña o bife? un bife, bife, bife no me acuerdo ¿pero te acordás? sí, sí, me acuerdo bueno, y ahora somos kirchneristas yo es una cosa que estoy sorprendido ¿viste? pero en los tiempos que nos está relatando no, no existía todo esto no, ¿cómo que no? eran recontrabelicos era, era, era estaban las damas cosiendo la bandera para cruzar los Andes pobre, sí, que no era belicoso no, parece parece que sí bueno, había algunos que se tomaban pero hoy me dijo que parece que Moreno no lo mataron sino que murió naturalmente pero él dijo algo me parece que es incontrastable si él era de algún modo simpatizante de Inglaterra viajó en un barco inglés en un barco militar un barco militar al FEM el que le da la salvo que lo hayan liquidado por doble agente me queda vos es que investigaron estos días salió hace poquito en la feria del libro el libro de un amigo un médico Buroni de apellido que investigó las medicaciones que tomaba San Martín y al médico de San Martín y llegó a una conclusión parece una muy sencilla pero costó investigar que la doctrina médica de la época lo que le dieron el lado lo que le dieron el opio lo que le dieron estaba bien y las proporciones que se lo daban es decir inclusive llegó a determinar y tiene que ver con Moreno lo que voy a decir que el carácter reservado que se le atribuía y que él mismo decía que él no conversaba ni con su almohada fue un hombre que tenía un criterio del secreto muy importante y esto le favoreció mucho para Chile se debía también en una parte a su carácter y en otra parte a la medicación que él tomaba creo que queda hacer un gran estudio sobre la medicación que se daba en general en los barcos ingleses lo que tenían en su botiquín hay por ejemplo del ejército libertador la lista de medicamentos las cantidades que se aplicaban así que esto queda por hacer pero a mí no me cierra que un capitán de un buque inglés no fuera a matar a Moreno que era el representante de sus intereses en el Río de la Plata pasaron cosas raras en la historia argentina ¿no es cierto? con estos inicios ¿cómo no vamos a estar? ¿sabés que hay otras hipótesis? lo leemos a muchos historiadores muy reputados y tienen otra opinión pero García Más anda por los túneles de la historia usted no sabe ah sí los túneles de la manzana de las luces sí, sí que supo recorrer ¿sabes? ahí estamos yo recorrido también por ahí ahora hace poco tiempo hace poquito bueno está muy mal la manzana de las luces ¿eh? estuvimos antes ¿te acuerdas? hay que pasarle hay que pasar una factura pero bueno ya en otro momento presentando a años con Klerich y demás ¿te acuerdas? sí, sí en la sala de representantes sí, sí en 1826 ahí justamente de Rivavia la primera presidencia la jura ahí y las dos gobernaciones de Rosas ¿y eso ahora está en mal estado? ¿me decís? y sí pasa por la puerta vas a ver la procura lo que está sobre el monumento a Roca la diagonal sí es lo que fuera la Universidad de Buenos Aires el frente es la Universidad de Buenos Aires de 1821 ajá y adentro tenés la construcción de la Procuraduría de Misiones que era el cuartel general de los jesuitas en el Río de la Plata 1780 más o menos y está muy mal institucionalmente cerraron ese lugar lo han usado de depósito de mobiliario del Palais de Glás que estaba en restauración acabaron con muchas actividades la verdad qué mal que no se cuiden esas cosas ¿no? y sí porque no en todos los países del mundo los monumentos históricos en la conducción de la Manzana de Luz siempre hubo mala suerte creo excepto un periodo aparte de un lugar tan lindo porque tan céntrico tan el casco histórico de la ciudad la República nació ahí yo diría en el Colegio Nacional que entonces era el Colegio de San Carlos sí, que está en la esquina está sobre Bolívar ahí estuvo el Regimiento de Patricios en 1807 se instala en ese espacio y en ese espacio donde está esta construcción tan importante que es neoclásica es muy posterior se educaron en San Carlos nueve miembros de la Junta de Gobierno del primer Gobierno Patrio del otro lado está la Sala de Representantes que estaba contando la Procuradía de Misiones ahí funcionó el Protomedicato la primera Academia de Medicina en fin nació ahí se desarrolló gran parte de nuestra historia los primeros medios periodísticos se editaron donde yo estaba sentado es una pena ahí estaba Moreno y todos redactando y la Casa Rosada ¿de qué año es? la Casa Rosada tiene la impronta el origen arqueológico de la Casa Rosada es el Fuerte de Buenos Aires claro ahí había antes todavía la Primitiva Iglesia de San Ignacio que es la que se instala en Bolívar y Alcina claro al lado del Nacional de Buenos Aires al lado del Colegio Nacional de Buenos Aires porque toda esa manzana era jesuítica hasta 1783 que los jesuitas son expulsados ellos crean estos colegios el primer colegio fue el Colegio de San Ignacio el mismo nombre de la iglesia que hay al lado pero ese estaba donde está el Fuerte hasta que los estrategas los tácticos militares de la Capitanía de la Gobernación y del Virreinato observan que ese es un lugar ideal para controlar el río entonces allí instalan el Fuerte la iglesia les entorpecía los cañones de las torres entonces a la miércoles la iglesia y después sobre ese edificio donde funcionaron las juntas de gobierno los poderes ejecutivos en general estuvieron ahí en todo este periodo que estamos analizando después se va modificando hasta terminar la Casa Rosada claro y después ponen el monumento a Colón que después viene Chávez y lo saca ¿se acuerda? y después y ahora terminamos con un puente ahí que cruzamos una escalera que da el puente de la mujer ¿cómo cambian los tiempos? y está bien y está perfecto que es bárbaro pero volaron todo lo que quedaba ahí hay cosas históricas todavía en la Casa Rosada hay cosas históricas y sí ya tenés que ir al museo que está abajo está muy bueno digo volviendo al origen de lo que estábamos charlando cambia todo pero no cambia nada pero no cambia nada porque la estructura institucional de la Argentina sigue tan atada con alambre como antes claro claro esa 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 Gracias.